vamos a trabajar en este panel ya ustedes saben para que sirve este panel vamos a abrir nuestra carpetita de videos abran su carpetita de videos y vamos a llevar este primer video al timeline, esto se llama timeline o línea de tiempo, donde voy a hacer todo el trabajo simplemente, hago sombra, hago clic, no lo suelto y lo arrastro y lo suelto ahí donde dice coloque medios aquí para crear una secuencia suelto, inmediatamente se creó este panel cortado el cuadrito, tenemos tomatito tenemos ajo plástico, comino, tenemos la chivote tenemos también el ajo que es muy importante tenemos nuestro aderezo, aquí el maní ya está molido también un poco de achito tenemos también ajipanca colorado preparado por nosotros mismos tenemos el pollito, tú le puedes echar chanchito eso ya está a gusto aquí estamos observando en esta parte izquierda estamos observando los tracks, cada uno de estos se llama tracks este es un track, track 1, track 2, track 3 pero que corresponde a audio, por eso se dice A1 quiere decir audio, track 1 de audio track 2 de audio, track 3 que tal amigos, como están amigos de las redes sociales el día de hoy vamos a cocinar un delicioso plato al estilo de chucha la famosa y tradicional carapulcra de pollo vamos con los ingredientes pero también podemos aumentar la cebollita cortada en cuadritos imagínate que tienes que editar el cursor lo ubico aquí en este track ya posiciono ahí, hago clic derecho inmediatamente me sale agregar pista eliminar pista agregar pistas eliminar pistas yo lo que quiero es agregar pistas entonces le doy clic en agregar pista y ya se agregó una pista en la parte de arriba ya tengo un